Mérida Cera sede el próximo 22 y 23 de agosto del primer foro organizado por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para buscar soluciones a las necesidades de infraestructura en el país para el transporte, distribución, almacenamiento y abastecimiento de energéticos, disminuir la importación de hidrocarburos y generar competitividad en todas las regiones de México. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, aseguró que la energía eléctrica es un insumo indispensable que permita la realización de las actividades productivas, de transformación y de servicios en el país y representa la segunda fuente energética de mayor consumo en México, con una participación del 17.6% del consumo nacional de este ramo. Destacó que empresarios, organizaciones y asociaciones del sector energético coincidan por primera vez en la determinación de enfrentar el reto de solucionar la falta de abasto de gas natural en el sur sureste del país y de elevar los niveles de suministros que se necesitan para atender a las empresas e impulsar su competitividad y su operatividad. Notivision.